Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos, queridos compatriotas. Mil disculpas por la demora. El tiempo no ha ayudado, hemos venido vía Porto Maldonado, de ahí en helicóptero una hora prácticamente, y hemos tenido que bajarnos en Sangaván Bajo, porque no podía entrar ya el helicóptero por el mal tiempo, y las quebradas estrechas no permiten maniobrar, así que hemos tenido que quedarnos en Sangaván Bajo, buscar carros, hablar con la población, porque ellos también quieren conversar con el presidente, y ahí hemos venido manejando, y viendo la belleza de lo que es Sangaván, lo que es Ollachea, lo que es Carabaya, y también apreciar la belleza de lo que es Madre de Dios, pero viendo también las cicatrices de la minería ilegal, cómo han dañado el medio ambiente. Nosotros queremos minería formal, no estamos en contra de la minería, solamente la queremos ordenada, que no contamine, y que pague impuestos, que pague sus regalías, que pague su canon, para mejorar nuestras tierras, y que no choque con nuestro ganado, no choque con nuestra agricultura. Así sí, así podemos avanzar. Y por eso les pido mil disculpas por haber llegado un poco tarde, sé que muchos están con hambre, y los he visto que están comiendo su pan, no sé qué se han guardado por ahí. Pero así es, yo hoy día no he desayunado, así que estoy de largo nomás, porque teníamos que venir. Y de todas maneras, cuando estábamos, tuvimos que parar con el helicóptero, decíamos, pero es más de una hora, pero la gente está desde temprano, y ellos tienen más de una hora. Así que, este esfuerzo, es parte de mi cariño, es una muestra de mi cariño, por Puno, por Carabaya, y porque, por esta provincia, la más rica del Perú, la más rica de Puno, la más rica de Puno. Porque tiene, tiene oro, tiene uranio, tiene agricultura, pero sobre todo tiene gente, gente que trabaja, eso es lo importante, gente batalladora. Así que, vamos a sacar adelante, a Carabaya, vamos a sacar adelante, a Zangabá, a Oyachea, y ahora venimos a inaugurar, el segundo túnel, más largo del Perú, este túnel tiene aproximadamente, 600 metros, 750, estaba viendo, si están atentos, el presidente regional. Entonces, tenemos todavía un túnel, de 1.5 kilómetros, en el Valle de los Conchucos, en Ancash. Pero el túnel, que se va a hacer acá, en el kilómetro 248, más o menos, 240, va a medir, 1.800, 1 kilómetro, 800 metros. Por lo tanto, se convertiría, en el más largo del Perú, en uno de los más largos, de Sudamérica, pero yo no sé, si ustedes, lo quieren o no quieren, ese túnel. ¿Y saben hacerlo o no? A ver, levanten el brazo, los que saben construir túnel. Y mira, acá tienes para contratar a Ricardo, acá tienes para contratar a toditos. Entonces, si este túnel ha dado, ¿cuántos puestos de trabajo? Mil, entonces, ese túnel, tiene que darnos también, por lo menos, mil puestos de trabajo, para seguir chambeando, y que haya platita para todos. Y también, en el camino, he estado reflexionando, junto, iba con Pepe, Pepe es el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y estábamos pensando, ¿qué hay que hacer para desarrollar Carabaya? Porque, vamos pasando por el camino, es un paisaje hermoso, hemos visto cataratas, ¿no? algunos puntos de cultura arqueológica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar juntos, y sacar adelante Carabaya? Para que esta interoceánica, tenga mayor tráfico, algo tenemos que hacer, así que, lo que vamos a trabajar es, lo que es, el estudio para colocar acá, un centro de innovación, de ciencia y tecnología, los CITES, para que pueda, ayudarnos a industrializar, nuestros productos agrícolas, nuestras frutas, y otros productos más, que nosotros podemos sacar, porque ya tenemos la carretera, tenemos que trabajar, los proyectos de agua y desagüe, y los proyectos de electrificación, si San Gabán está dando la electricidad, al sur del país, tiene que empezar por casa, así que, tenemos que trabajar, y este compromiso lo asumimos, para podernos a ver, cómo desarrollamos la electrificación rural, aquí en San Gabán, queremos trabajar también, queremos trabajar con ustedes, los programas sociales, que sigan avanzando, Beca 18, expandir Pensión 65, trabajar con, juntos, trabajar con Jalihuarma, y con otros programas más, o Beca 18, que ya lo dije, salud también, queremos trabajar, así que, quiero trabajar con el alcalde de Carabaya, quiero trabajar con el alcalde de Ollachea, para ver su problemática de educación, de salud, saneamiento, electrificación, tienen la carretera, así que, vamos a trabajar juntos, yo creo, que, Carabaya, tiene mucho futuro, Puno, tiene mucho futuro, y por eso, quiere decirle a Puno, que vamos a trabajar, como hemos venido trabajando con Mauricio, con el gobierno regional que se elija, vamos a trabajar junto con los alcaldes, queremos que haya un equilibrio entre la minería, la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio, para que Puno salga adelante, Puno es la región, una de las regiones más potentes del país, de Puno están yendo a Arequipa, a Tacna, Moquegua, a Cusco, están irradiando, el sur del país, así que, vamos a trabajar esto con Puno, también, estamos ya estudiando, para que, haya un ramal del gasoducto sur peruano, que vaya hacia Puno, para poder, invitar a, primero, a resolver el problema del gas barato en Puno, y también, invitar a nuestros hermanos bolivianos, a que puedan integrar su gas, en nuestros gasoductos, y sacarlo al sur del país, para hacer petroquímica, así que, todo esto, es el desarrollo, no solamente, de Puno, sino, es una oportunidad, a toda la macro sur del país, para crecer, y convertirse, en una macro sur potente, que dinamice la economía, que haya más puestos de trabajo, y que nuestros hijos, no tengan que salir a la costa, a buscar oportunidades de futuro, el futuro, tenemos que construirlo en Sangabán, el futuro, tenemos que construirlo en Carabaya, el futuro, tenemos que construirlo en Oyachea, el futuro, tiene que ser aquí, haciendo valorar más nuestra tierra, haciendo que nuestros hijos, se queden aquí, con educación superior, y desarrollar toda esta región magnífica, todo esto, es impresionante, y desde aquí, les digo, con Nadine, les mando un fuerte abrazo, a todos ustedes, un fuerte abrazo, a todas las mujeres, la próxima, le digo a Nadine, vamos por acá, que este es hermoso, vamos a recorrer esta zona del país, tan olvidada, pero tan hermosa, así que de acá, ya les me comprometo, a regresar, a caerles en cualquier momento, para visitarlos, y juntos, sacar adelante nuestra tierra, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Oyachea, discúlpenme por la demora, pero el clima no nos ayudó, pero aquí estoy, de todas maneras, porque el Estado, el Estado en este gobierno, se pone sus botas, se pone su jean, y camina por todo sitio del Perú, como soldado que he sido, voy a seguir recorriendo el país, los pueblos más humildes, los más olvidados, van a ser los primeros en este gobierno, muchas gracias a todos ustedes, que iba Oyachea, que iba Carabaya, que iba Puno, y que viva el Perú carajo, muchas gracias.